Música Nuevamente el amor echó a mi corazón Y mi vida se desborda demoración Hoy mi sufrimiento ya se terminó Tú llenaste aquel vacío que existía en mi corazón Tanto tiempo de vivir en soledad Recordando a un gran amor que te acaso Y aferraba su regreso Soy un tonto no lo niego Por amar a quien por mí no siente nada Y llegaste tú y me hiciste olvidarla con tu amor Arrancaste de mi alma este dolor Que agobiaba noche y día a mi pobre corazón Amor, nunca te vayas por favor Si te quiero como nadie te había amado antes que yo Amor Tanto tiempo de vivir en soledad Recordando a un gran amor que te acaso Y aferraba su regreso Soy un tonto no lo niego Y aferraba su regreso Por amar a quien por mí no siente nada Y llegaste tú y me hiciste olvidarla con tu amor Arrancaste de mi alma este dolor Que agobiaba noche y día a mi pobre corazón Amor 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 Nunca te vayas por favor Si te quiero como nadie te había amado antes que yo Amor 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 Música